La Virgen de los Dolores tiene el origen en María al pie de la cruz. Cuando nosotros meditamos en María o contemplamos la persona de María, vemos que es una mujer llena de gozo, de mucha alegría. De hecho, lo experimentamos cuando va a visitar a su pariente Isabel con ese magnífico, maravilloso que brota de sus labios, de su corazón. Pero también es una mujer que supo de mucho dolor y de duelo. No es que le resbaló el sufrimiento del hijo. Como toda madre, también ha ido sufriendo a la par del hijo. Por eso, la pasión de Jesús, podemos decir también que es la pasión de la madre, que lo va acompañando hasta la cruz y ahí se mantiene firme al pie de la cruz mientras el hijo está muriendo. Ya había sido anunciado cuando Jesús era muy pequeño, lo tenía en brazos, que lo llevó al templo, le dijeron, el anciano Simeón, le dijo una espada de dolor a atravesar a tu alma. María en ese momento no entendía nada. ¿Qué querrá decir este hombre, este viejo? ¿Qué querrá decir? Ciertamente lo fue experimentando en carne propia. Pero siempre la palabra de Dios nos va diciendo que María guardaba esas cosas en el corazón y las meditaba. También las alegrías, también el dolor. Cuando se pierde el hijo en el templo, cuando tienen que huir a Egipto. Bueno, todas esas persecuciones, los miedos, el temor que al hijo lo mataran. También el dolor y el temor de una madre, así como cualquier madre, cuando el hijo corre peligro. Y bueno, el culmen del dolor es el pie de la cruz. Ave María, Con motivo de las fiestas patronales de Trenquelauken, en la vocación a Nuestra Señora de los Dolores, se desarrolló en horas de la tarde de este martes una procesión. La misma dio comienzo en la capilla de la medalla milagrosa. Aquí se dispusieron los vecinos de Trenquelauken, acompañando a la Virgen, como así también delegaciones escolares de Trenquelauken, que se hicieron presentes y sacerdotes que también estuvieron acompañando al párroco local. ¡Gracias! 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 Jesús ¡Aven María! Cada comunidad tiene que ser un reflejo de lo que significa su patrono, en este caso la Virgen María, su dedicación a Jesús, su fidelidad, su seguimiento, pero también lo que significa al recibir, al acoger a todos los hijos, a todos los discípulos. Yo creo que la comunidad de Trencalá, que es una comunidad en este sentido muy lanzada, misionera, llegadora a la gente, a los extremos, a los cuales a veces no vamos como deberíamos hacerlo, pero también con mucha profundidad, no se importan menos las palabras y sí las vivencias interiores. Y creo que ahí me parece que siempre hay mucho para ganar. Así que ojalá cada jalón de estos, esta fiesta patronal de hoy, sirva para crecer un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!